Música Feliz cumpleaños, madrecita Leticia Gómez, dice feliz cumpleaños para doña Petra Maristela Arias, dice muchas felicidades para doña Petra Gracias Por aquí vamos poco a poco dando las felicitaciones Por ahí su hija está mirando aquí este convivio en su espejo de aquí de usted Acompañada aquí de sus hijos Mi niña Hermana Irma, Irma, hola Tita Tita Esté mirando por ahí, a través de las cámaras de YouTube También vamos con esto pues, va a haber un placer de seguir avanzando Esto que sale por ahí de la música norteña Esto que sale en palomito Continuamos y dice más o menos así Música 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 Elba Pacheco también le manda a saludar Dice, hola saludos para mi tío Luis y doña Petra Feliz cumpleaños, que cumplan muchos años más Saludos para todos por allá Muchas gracias Mari Reséndez también Feliz cumpleaños doña Petra Que Dios le permita cumplir muchos años más Un abrazo fuerte Gracias Mari Pues bueno, por lo pronto son los que han llegado Estaremos al pendiente de todos los que sigan Aquí enviando sus felicitaciones para doña Petra Sí, muchas gracias ¡Gracias! 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 La cita 29 de junio del año impulso aquí seguimos en este festeco de cumpleaños número 80 de Doña Petra. Doña Petra Ortiz López aquí seguimos. Leticia Gómez, saludos para mis primas para mi tío Luis y Petra que cumplan muchos años más de parte de Leticia Pacheco Irma Pacheco, saludos familia ¿Puedo decir algo? Claro Anita, luego se los doy la quiero mucho Anita yo se los guardo muy bien, ahí quedó el mensaje ya enseguida que se miren se acomodan ¿Verdad? ¿Verdad? Oscar Hernández López Feliz cumpleaños Dios la bendiga Seguimos aquí acompañándonos a ver qué más le mandan decir ahorita en un momento Gracias Cruz de la madera de la más corriente y esto dice Con la cruz de madera de la más corriente eso es lo que pido cuando yo me muera yo no quiero yo no quiero yo no quiero no quiero penas no quiero tristeza yo no quiero nada lo único que pido lo único que pido estaría en el binario una serenata por la madrugada cuando ya me encuentro este punto a la tumba lo único que quiero es como despedida en las patas lo único que pido lo único que pido lo único que pido lo único que pido es que ya en el binario hay un saludo de parte de Tonia Valdés Gracias Tonia Feliz cumpleaños para Petra Muchos saludos Gracias Tonia Bueno, siguen llegando la presentación Bueno, yo aquí dice que te traes con mi yoli y yo les contesto a todos que yo me encasto con mi yoli y yo aquí dice que te traes con mi yoli y yo les contesto a todos ni yo les contesto a todos ni yo les contesto a todos ay, mi y Protestita ay, mi Yam撰cita tu vienes tu cuerpo hermoso que… pareces si demita ay, mi�뽑icita ay, mi Yam사 tu vienes tu cuerpo hermoso me pareces si demita mil 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 Ay, mi llorquecita, ay, mi llorquecita, tú me dices cuánto hermoso me pareces sirenita. Ay, mi llorquecita, ay, mi llorquecita, tú me dices cuánto hermoso me pareces y cuánto hermoso me pareces. Ay, mi llorquecita, ay, mi llorquecita, tú me dices cuánto hermoso me pareces y cuánto hermoso me pareces. Ay, mi llorquecita, ay, mi llorquecita, tú me dices cuánto hermoso me pareces y cuánto hermoso me pareces. Happy birthday to you. Happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Y ahora me lo hable. ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Que sea mucho, mucho feliz! ¡Feliz cumpleaños a ti! 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 ¡ Es que todos los que tenemos en la noche de victoria Y acompañemos por esta noche con la alegría Manos un abrazo, queridos y manos un abrazo Todas noches ya para mí, ya nosotros no Así no requiere nada, así no quiere nada Si te vas conmigo a este amor, de lo que te vas a invitar En el corazón, en el corazón, en los corazones Felicitación, felicitación, felicitaciones Felicidades, muchas gracias Y en la noche de victoria, si te vas conmigo a este amor Manos un abrazo, queridos y manos un abrazo Todas noches ya para mí, ya nosotros no Así no requiere nada, así no requiere nada Si te vas conmigo a este amor, de lo que te vas a invitar Y tú, vámonos un abrazo, de lo que me ha hiciste Marc en el corazón, en los corazones Amá, déjame, allánhale Amá, déjame, allánhale Amá, te tapa que la MU 기자 pelea Y el que te vuela como en la noche de victoria Tiene que hö drinkopf Más qu name suggests ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Bueno, por aquí se hizo la partida del pastel aquí de Doña Feta. Seguimos un ratito más aquí acompañando aquí en el festejo. Viví con la familia Pache Cortis. Mamá no le gusta pastel, a mí me encanta. Dice que no tengo que ver si me gusta. Ya, no lo tienes ahí. Háselo a los, mi amor. Háselo a los y ahí está. Le dicen cuatro más, ¿ok? ¿Cuántos tienen más? los corredazos los corredazos por este estilo para seguir por ahí por ahí por ahí el torito el torito el torito vamos a poder irpando por ahí south nos oscureció por ahí enhorabuena sigamos avanzando Alberto trabalhar sabe cantar ¿Sale? ¿No? No. ¿Cómo me iré esa bella? Adelamberto Quintero No será una camareta, mi barco no alzaron No pasará alguna vuelta Pasaron el calzal, iban tomando su brazal Su compañero le dice, no será una camareta A ver cómo va a ser un gran rodillo A ver cómo va a ser un gran rodillo La sentida avanzada, corriendo se reviste Ahí dejaron un muerto, enemigo de la muerta Quisiera que fuera el muerto Pero señor, eso es cierto Tu nombre fuera de ser, alegre y enamorado Platiquiando con su novia, él estaba desviado A todas las semanas se esperan La vida me ha arrebatado Mi hija Santa María Tú vas a ser mi testigo Los días después de su muerte Vuelven a soñar más tiros Ahí quedaron viejos pues Por esos mismos motivos Puente que la tierra no lo que lo viste pasar Recuerda que al abierto nunca se podrá olvidar Yo por mi parte aseguro Que hace fuerte en Culiacán Yo por mi parte aseguro ¡Mas a gracias! ¡Mas a gracias! La abriguita mata su nombre porque ella no la quería ni con otra iba a casarse No más porque más podía Se hallaron dos cuerpos muertos al punto de la parcela Uno era el débil de guerra, el prometido de estela El otro en el abragazal La maestra de la escuela La última vez que sabía que ya lo va a tu llevar Parito en el alma mía Tú no te puedes casar Lo de los días que me amaba Que la cuestión me espera Solo vengo de esta lina En ella le contestó Tengo a mi novia perdida Por ti mi amor se acabó Que te ayude a la experiencia Lo que esta vez te pasó No puedes hacerme eso Que te ayude a mi novia No puedes abandonar Después que te ayude a mi no digas que no me quieres Con guantes y me cariñe Con guantes y me cariñean No sabe que estaba armada Cristo martardi y cerquita En la bolsa de su abrigo Se abrió una escuadra cortita, con él ya le dio un sentido Luego se va con la orilla Se abrió una escuadra cortita, con él ya le dio un sentido Y después de practicar esta canción, viene acá con mucho amor y cariño De parte de aquí de la doña para el Torito ¿Otra vez? Oh, ok, el Torito acá para Lilia Ah, ok Ah, otra canción Ok, brincamos esta y vamos a cantar otra canción Ok, vamos a cantar otra canción por ahí Mientras por ahí, una canción que no puede faltar en el tema por ahí norteño Esto que está por ahí, este, Único Estudio en el Cielo Y el Taz de Perú Y el Taz de Perú Y el Taz de Perú Voy a buscar un rinconcito en el cielo para llevar a mi amor. Voy a buscar un rinconcito en el cielo para escoger el sol y yo. Un rinconcito en el cielo, juntos y unidos los dos. Y cuando caiga la noche te daré mi amor. Voy a buscar un rinconcito en el cielo. Para llevar a mi amor. Voy a buscar un rinconcito en el cielo para escoger el sol y yo. Un rinconcito en el cielo, juntos y unidos los dos. Y cuando caiga la noche te daré mi amor. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Samosa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué le pidió? No tiene una de que. Que le pidió. ¿Cuál trae una? Columpio. Nervito Remuerdos. No, no, una de... para él. En contra. En contra de... En contra de la hermana. Para él. O sea, la papa es inquieto. Oh, my God. Quiero despelear. Esa que dice... Esa que dice... Pero echamos un puño de... Una de paquita, la de pa... Digo, ándenle. Para los papas. Pues no le vayan a decir la última parada. ¿Qué me va a sanar si vuelvo? ¿Qué me va a sanar si vuelvo? ¿Qué me va a sanar? Una de Lidia para el toro. A veces se va por ahí de Lidia para el toro, por ahí para su torito. Esta canción. Pero la va a cantar Lidia. ¿Qué va a cantar ella? Pero, es que se va por ahí... ¿Usted va a escuchar? Yo no pago. Me lleva a ella. Es que se va de cargada. A ver, yo no pago. ¿Qué me vas a dar si vuelvo? Porque el día que nos dejamos, lo entendí como el final. Resumirás de amores nuevos, yo no sé si van a herirme Si lo hiciste esta mentira, yo si lo hice de verdad Mientras tú salgas de mi alma, otro amor se iba metiendo Y se me hace muy difícil olvidarlo y regresar Pero déjame pensarlo, aunque no tengo nada Pero tú también si vuelvo, dime qué me vas a dar Alguien te va a pasar el mal y hay quien viva de ilusiones Si otros ganan por lo que hacen, yo también quiero ganar No me gustan las manguernas, ni querer a los antiempos Es que sin cuidados amores, con alguno queda mal Pero déjame pensarlo, aunque no prometo nada Pero tú también si vuelvo, dime qué me vas a dar Alguien te va a pasar el mal y hay quien viva de ilusiones Si otros ganan por lo que hacen Yo también, yo también, yo también, yo también quiero ganar Alguien te va a pasar el mal y hay quien viva de ilusiones Y en Estados Unidos fina ¿Verdad que un beso con el dato parte de los cariños? ¿Sabe pegado en el cielo? Sí ¿Para en Japón? No, no, para en Japón 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 Siempre te pones así cuando es el amor Siempre te pones así sin preguntarte Pero lo que todavía tú no asimilas Es que yo te amo tanto como a nadie Mírate Que no ves que eres más linda que una estrella Que no ves que eres más linda que la luna Tu amor es lo más grande Tu amor es mi fortuna Oye, fíjate muy bien lo que voy a decirte Nadie tiene ni tus ojos, ni esa boca Y tu forma de quererte Nadie, 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 nadie Nadie, 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 nadie será mi amor A mis amigas estar rico como tú Pero lo recuerdan, nadie, nadie, nadie ¿Sabes que eres más grande? Estoy me impresionado ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! Con su vida la pica y su voz media quebrada, contaba de su vida en una hoja la plasmaba, siempre ha sido de rancho, un bien trabajador, herencia de su padre, el señor Don Salvador. Con ella se miraba en sus tierras que sembraban, siempre ido cosechando y en los juntos se notaba, maldísimo picol eso siempre se daba, trabajando sus tierras era una buena esperanza. Cien por ciento de rancho y sus tierras trabajaban, de muy buena madera viene de gente educada, cruzó la frontera con ganas de trabajar, una vida mejor es la que quería encontrar. Dejar a su familia es lo que más le dolió, y gracias a la vida que la suerte le soñó, y sin perder el cielo tan como lo promovió, milagresas a Dios que el pueblo consumió. Mereces a la vida por toda su familia, que mirando al cielo da gracias por esta dicha. Mereces a la vida por toda su familia, en un momento triste que la vida le marcó, pues no con su familia por una edad mejor. Mereces a la vida por toda su familia, se despide muy triste de su mamá por su lado, sabe que me refiero al señor Don mismo Checo, usa borra de cuero y chaleco, sí señor. Mereces a la vida por toda su familia, sí señor. Mereces a la vida por toda su familia, se despide muy triste de su mamá por su familia, y sin perder la vida por toda su familia. Mereces a la vida por toda su familia, y sin perder la vida por toda su familia, y sin perder la vida por toda su familia. y 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 El tiempo es maestro, mi buda y consejero, antes que lloraras yo mucho sufrí Un día soy acepto, yo estaba perdido, y gracias a ti yo vivo por ti Te amo precioso, regalo del cielo, el restaurante, bendito es tu amor Te quiero, te adoro, mi vida te amo, como tú no hay nada, regalo de Dios Me llamo precioso, regalo de Dios Y gracias a ti de vida temprana, regalo de Dios Bravo, bravo, gutenего bien, regalo de Dios Continuamos, avanzamos nuevamente por ahí pues, este... contento serán ¿Por ahí este... quién se llama Melquiades? Además de parte de Salvador Sarmiento Salutos primo Melquiades Saludos primo, un saludo por allá Este... donde estas, ¿en qué parte estas? saludo primo gracias por estar aquí sintonizando el canal nada y más que nada pues gracias a que estábamos haciendo ganas un saludo para toda la familia se le da gilberto salón de playas de a pedro y a toda la familia por allá también para un saludo que está bien lo preide le platican el muchacho que nos iba a estar transmitiendo vivo ojalá que lo estén viendo para rosarito va a california ojalá que lo estén no sé amizando rosarito va a california para regresar julio ángel chui jose y van a estar presentes no sé ojalá que se reporten saludos gracias 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 continuamos pues gracias por ahí este no tenemos y Si me enfermo, me va a llamar a la doctora para ir. Ya, ya te lo regaló, ya te lo regaló. Ay, tira, chica, espera. Que me ponga un suéter o algo para que no me ponga hielo. Me puso hielo, depende de mí. No lo tengo, no es cierto, no tengo calor. Un saludo por ahí que llegó de parte de Cecilia Valadez. ¿Cómo le decimos también? Arias, muchas felicidades. Andele, ire, ire. Para que se encuentren aquí acompañándola, Lilia, Tita y Vero. Un saludo de Cecilia Valadez también por ahí. Por ahí quedó el saludo que nos hace llegar. Cecilia de ahí donde nos esté mirando, para la festejana y la familia. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Por el momento de la atención en vivo ya nos despedimos. Seguimos grabando para subir al canal. Bueno, bueno, por ahí también. Pues ya nos despedimos, doña Petra. Esperamos que haya pasado un día muy bonito acompañado de su familia. Por ahí ya nada más quiere enviar algunas palabras ya para finalizar. No, pues muchas gracias a todos los que me felicitaron y a todos mis hijas, mis hijos, mis yernos y mis nueras y a mi esposo y a todos y a Luz María también. Muchas gracias por invitarnos a ser parte de la fiesta. Y ojalá se vuelva a repetir. Primeramente Dios. Primeramente Dios. Estamos bien. Bueno, amigos, nos despedimos aquí desde la fiesta de la señora Petra Ortiz López. Y hasta el siguiente video. Hasta la próxima. Espero y les guste. Y por ahí si gustan dejar sus comentarios y compartir. Y no dejen de suscribirse a nuestro canal San Mateo y su región. Un vistazo para el mundo. Aquí de su servidora Luz María y Javi Gabriel Bautista. Y pues ahí estamos. Hasta la próxima. Chau.